hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de para nuestro canal esta vez un nuevo método de esta vez vamos a enseñar una técnica de simulado de color para nuestros estampados aquí podemos ver que encontré esta imagen en png ya venía sin fondo tenemos acá un fondo blanco que vamos a hacer voy a vamos a pintar el fondo negro para ver bien los tonos que tiene nuestra imagen bueno antes de comenzar con la simulación ustedes pueden darle unos pequeños ajustes en el brillo en los niveles de la imagen si les gusta si la encuentran un poco clara la pueden oscurecer un poco podemos ver ahí además de los tonos la saturación la pueden subir no mucho porque una imagen bastante fuerte el color y un poquito de brillo bueno este sistema de simulado de color lo vi hace unos días atrás en en youtube en un tutorial de una página americana norteamericana y si estaba bastante bueno lo que estaba en inglés y me costó un poco entenderle la técnica pero después de verlo dos veces ahí entendí bien cómo lo como llegaba al resultado final bueno tenemos nuestra imagen pero vamos a hacer algo vamos a guardarlo bueno la idea es que podemos abrir dos dos imágenes iguales para ir comparando los colores ya está el 2 y ya está el 1 bueno Bueno, acá tenemos nuestra imagen doble para poder trabajar sobre esta y poder ir comparando los colores y los tonos con la de acá. Bueno, acá nos vamos a canales, tenemos los RGB. Primero que nada necesitamos hacer nuestra base blanca para nuestro diseño. Esto lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Control presionado, le damos clic sobre la capa RGB y podemos ver que se selecciona automáticamente toda nuestra imagen. Primero, una vez seleccionado, tenemos que ir a selección, modificar, aquí modificamos nuestra selección y le damos a expandir. Lo vamos a expandir la selección en un píxel. Vamos a dar OK. Ya está, nuestra selección se nos expandió a un píxel hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que teníamos seleccionado, por ejemplo, esta parte y se agranda la selección en un píxel. Bueno, ya teniendo seleccionado y expandida nuestra selección, le vamos a dar clic a este ícono que está acá abajo. Dice guardar selección como canal. Le damos un clic y automáticamente nuestra selección se transforma en un canal alfa, nuevo. Deseleccionamos nuestra imagen con la tecla Control D o en su defecto imagen, no, en selección, deseleccionada. Acá está, Control más D. La deseleccionamos y acá tenemos nuestra base blanca. Vamos a invertir nuestra imagen. Que sería lo mismo que Imagen Ajustes Invertir, Control más D. Y aquí cuando ya está invertida nuestra imagen, ahora sí, es nuestra base blanca. Resumiendo, seleccionamos, expandimos en un píxel, guardamos la selección como una nueva capa, un nuevo canal y la invertimos. Y así nos queda nuestra primera imagen, nuestro nuevo canal, nuestro primer canal para nuestra simulación de la base blanca. Vamos nuevamente a nuestro RGB. Vamos a ir a selección, gama de colores. Y acá en seleccionar, vamos a seleccionar estos colores de acá. Primero vamos a ir con rojo. Ahí vemos que nos selecciona nuestros colores rojos de la imagen. No hay que mover la tolerancia ni el rango, es automático. Solo el rojo. Ok. Y vemos que se nos selecciona. Ahora, después de cada selección, recordar bien, selección, modificar, expandir, un píxel, ok. Ahora, clic en el icono de abajo, guardar selección como un canal. Damos clic y acá tenemos nuestro canal nuevo que va a ser el rojo. Deseleccionamos con control más D. Invertimos con control más I. Y escribimos. Rojo. Ya tenemos dos canales, blanco y rojo, podemos ver. Activamos nuestro RGB nuevamente y vamos a ir a selección, gama de colores. El siguiente, amarillo, ok. Selección, modificar, expandir, un píxel, ok. Clic en el icono, control más D, control más I. Y este sería amarillo. Clic en nuestro RGB. Jugamos otra vez. Selección, gama de colores. El siguiente es verde. Vemos que nos selecciona nuestros puntitos verdes que están acá. Le damos ok. Vamos a selección, modificar, expandir, un píxel, ok. Vamos a nuestra, clic en nuestro icono. Damos canal al alfa. Deseleccionamos con control D. Invertimos con control I. Y este es nuestro verde. Ahora, RGB. Vamos a hacer esto para todos los canales, todos los colores que nos muestra nuestro menú. Selección, gama de colores. Ahora viene el cian. Ok. Selección. Modificar, expandir, un píxel, ok. Pegamos en nuestro nuevo canal alfa. Control D, control I. Y escribimos. Selección, gama de colores. Azul. Ok. Cuando nos sale este aviso, es porque dice, aviso, no hay píxeles seleccionados en más de un 50%. No se verán los bordes de la selección. Quiere decir que los píxeles son tan pequeños del color que acabamos de seleccionar, que es el azul, que prácticamente no existe ese color de la imagen. Le ponemos ok. Hacemos el proceso como corresponde. Vamos a la nueva capa. No. Primero. Selección. Modificar, expandir en un píxel. Ok. Otra vez. Nueva capa. Canal al alfa. Y vemos que tenemos información acá. De lo que sería el color azul de nuestra imagen. Son como unos pequeños brillos. Seleccionamos con control D. Invertimos con control I. Este era el azul. Vamos a RGB otra vez. Vamos a selección, gama de colores. Los magenta. Nos va a pasar lo mismo. Magenta es muy poco. Ok. Ahí ven. Ok. Selección. Modificar. Expandir un píxel. Ok. Ok. Y damos clic a nuestro canal alfa. Deseleccionamos con control D. Invertimos con control I. Bueno. Aquí ya tenemos todos los colores. Vamos a poner un píxel más. Inferentes. Bueno. Vamos a probar. Primero que nada. Vamos a crear un nuevo canal alfa. Este va a ser para nuestro fondo negro de nuestra camiseta. Tinta plana, negro, solidificación. Vamos a poner el fondo. Este canal, como saben, no es necesario que lo imprimamos. Solamente para probar ahora cómo se nos están viendo nuestros colores. Teniendo el fondo negro. Luego la base blanca. Vamos a darle doble clic a la base blanca. Ahora le vamos a poner tinta plana, color blanco. Ok. Solidez de un 85. Ahí tenemos nuestra base blanca. Luego viene nuestro color rojo. Doble clic. Tinta plana. Color rojo. Como podemos saber, nuestro color rojo es 255. 0, 0. Ok. Solidez de un 5. Ok. Ahí podemos ver que apareció todo lo rojo que tiene nuestra imagen. Vamos a ir a nuestro amarillo. Doble clic. Tinta plana. El amarillo lo podemos poner de acá. 100. Y en magenta, 0. Tenemos nuestro amarillo. Ok. Solidez de un 5. Ok. Vemos que se combina. El verde. Perdón. Doble clic al verde. Tinta plana. El verde es 255 acá. 0 aquí. Tenemos verde. Ok. Solidez de un 5. Ok. Ahí nos apareció lo verde. Claro que como ustedes saben, como siempre les digo, el... Como siempre les digo, ustedes no tienen por qué usar este verde en sus tintas. Ustedes deciden en el momento de imprimir, ya ustedes deciden qué tipo de tinta usa. El cian. Este es nuestro cian. Que si ven, probablemente no es necesario, porque si lo activo, me aclara mucho algunos de estos... Este cian está como sobre el verde. Este cian está como sobre el verde, entonces, lo dificulta. El azul, como vimos, no tenía incidencia mayor en la imagen y el magenta tampoco. Entonces, lo que vamos a hacer ahora... Bueno, vamos a, de todas maneras, vamos a ver estos colores. Cian. Tinta plana. Vamos a buscar el color cian. Cian. Magenta cero. Yellow cero. Tenemos nuestro cian. Salir es de un cinto. Ok. Nuestro azul. Tinta plana. Nuestro azul. 255. Cero. Este es nuestro azul. Salir es de un cinto. Ok. Nuestro azul. Y nuestro magenta. 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 Cien. Cero. Salir es de un cinto. Y acá tenemos nuestros colores. Listo. Todos. Bien. Bueno, como ustedes, como verán, nuestros colores, nuestros colores, nuestros colores, no se ven iguales que en la imagen original. Y eso es prácticamente porque tenemos los colores puestos uno sobre otro. Esto se va a arreglar en el momento de hacer el semitono de color. Cuando transformaremos nuestra imagen en pequeños puntos que se van a combinar uno al lado del otro para poder mostrar el color del lado, el color que está atrás. Por ejemplo, si yo no imprimiera el amarillo, se vería el rojo. Si no imprimiera el rojo, se vería así. Bueno, lo que nos toca ahora es ir eliminando los canales innecesarios para ahorrar tinta. Como podemos ver, el magenta no tiene ninguna incidencia en nuestra imagen. Así que lo vamos a eliminar. El azul no tiene ninguna incidencia en nuestra imagen. Así que lo vamos a eliminar. El cian lo mismo. Lo vamos a eliminar. Nos estamos quedando con estas tintas. Base blanca, rojo, amarillo y verde. Además de esto, antes de eliminar nuestros canales RGB que usamos con nuestra imagen original, podemos generar una capa que sería el color negro que iría sobre nuestra imagen para dar los tonos. Las sombras. Eso se genera de esta manera. El color azul. Duplicamos el canal azul. Lo tenemos acá abajo. Y a este azul. Vamos a poner... A este azul, le vamos a poner una tinta plana negro solidez de un 5. Y vamos a ver... Base blanca, rojo, amarillo, verde y el negro sobre nuestra imagen. Entonces vamos a ir a... Imagen, ajustes, niveles. Ya están... Negro. Vamos a aclarar. Por ahí está bien lo suficiente en sombra. Vamos a ir con nuestro... Primero nuestro rojo. Bueno. Tenemos ya nuestros canales. Igual se ve bastante bien nuestro diseño. A pesar de que hacia simple vista no está igual a este color del león. Pero yo así lo veo bastante, bastante bien. A pesar de eso, tenemos que corregir nuestros niveles de color. Vamos a ir entre el rojo y el amarillo, corrigiendo nuestros niveles para igualar lo que mejor podamos a nuestra imagen original. Primero vamos a ir con nuestra base blanca y la vamos a... Ajuste niveles. Vamos a bajarle un poco la intensidad. Acá le doy menos negro. Acá le doy menos negro la base blanca. Acá le doy menos blanco. Yo creo que es por ahí. Este es el gris. Luego vamos a ir con el rojo. Imagen, ajustes, niveles. Imagen, ajustes, niveles. Vemos que le quitamos un poco de oscuridad. Y ya va tomando un color amarillo. Antes no tenía color amarillo. Ahora está tomando un poco de amarillo nuestro diseño. LoCH. LoCH. Unimagen, ajustes, niveles. Movemos a nuestro gusto los colores, los tonos, perdón, los niveles de nuestro color Para alcanzar lo más cerca que podamos igualar nuestro color a la imagen original Para alcanzar lo más cerca que podamos igualar nuestro color a la imagen original Para alcanzar lo más cerca que podamos igualar nuestro color a la imagen original En este paso del proceso ya podemos saber Ya podemos ver que Que la decisión de los tonos va en cada uno de nosotros Y como nos gusta más probablemente este tono así Yo a simple vista no los veo tan real como para una imagen Pero este así yo encuentro que esos tonos que le da en el pelo como que va cambiando de tonalidad de color están súper bien Me encantaría un estampado con esos tonos más que con esto Como que le da más realidad a la imagen Y aquí tendríamos Creo que está súper bien Todo nuestro negro que le agregamos Bueno, a nuestra capa negra Si ustedes se dan cuenta Esta es nuestra capa negra Si ustedes ven al momento de imprimir nos va a imprimir el fondo negro ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer Vamos con la varita mágica Vamos a seleccionar la parte de atrás Le vamos a dar selección Modificar Expandir en un píxel Y lo vamos a suprimir Y lo vamos a suprimir Lo seleccionamos con control D Y ahora Vamos a probar Fondo Nuestra base blanca Nuestro rojo Ya bien saturado Nuestro amarillo sobre Nuestro verde Y nuestro negro Podríamos girar Imagen Ajustes Niveles A nuestro negro Bajarle el tono un poco Pues está bien Además Eh... Además por ejemplo acá en el rojo Si ustedes ven que lo quieren igualar un poco más Podemos ver que acá tenemos rojo Pero lo pueden probar quizás con otro tono De rojo Este tono que tiene La imagen original Vean Ven que va cambiando Más oscuro Rojo Podría ser un poco más adelantado Podría ser un poco más adelantado El amarillo El amarillo igual Quizás ese amarillo no te gusta Y así Este es el... Así es el proceso de... Simulado Simulado La idea es que Podamos Simular Lo más Lo más que podamos Nuestra imagen original Con nuestros tonos Si eliminásemos el verde No, el verde ya no No lo podríamos eliminar Por el hecho de... De... De los colores Verde, amarillo y rojo De... De nuestro león Bueno, entonces Eh... Ya teniendo... Eh... Nuestros colores Blanco, rojo, amarillo El verde para eso Para eso Para esta parte del odrenlo Y el negro de... De sombra ¿Cierto? Serían... Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco tintas Estos... Estos... Estos canales hay que eliminar ¿Cierto? Y ya Lo vamos a... Dos, tres, cuatro, cinco Vamos a dividir Creo que nuestra base blanca Nuestro semitono Imagen, modo, mapa de bits Salida 300 Trano semitono, ok Lineatura... Cuarenta y cinco Para una malla de noventa Y el ángulo de la base blanca Es... Veintidós coma cinco Ok Y podemos ver que nuestra imagen Ya fue transformada En los micropuntitos Luego viene el color rojo Si no es cuatricromía Si no es cuatricromía Eh... Todos los colores Tienen que tener Un ángulo de 45 grados A excepción de la base blanca Entonces el rojo Le vamos a dar Imagen, modo Mapa de bits Ok Ángulo 45 grados Del amarillo lo mismo Imagen, modo, mapa de bits Ok Ok Verde Imagen, modo, mapa de bits Ok Ok Y luego nuestro negro Imagen, modo Ah... Imagen, modo, mapa de bits Ok Ok Aquí vemos que nuestra imagen Todos nuestros colores Se transformaron En semitones Si quieren ponerle Las marcas de registro Luego de esto Tienen que ir a Cambiar a capa Y ven que el fondo Esta bloqueado Este archivo Que esta en mapa de bits No... No se puede dibujar sobre él Ok Tienen que ponerle Imagen, modo, escala de grises Otra vez Modo, escala de grises Ok Ahora si Pueden ponerle las marcas de registro Para los que preguntaban Que les... Que pasaba Es por eso Porque esta en mapa de bits Ponemos una marca de registro aquí Ponemos Rasterizar Duplicar Ok La movemos Con el Shift De control Y presionamos La combinamos Combinamos Duplicamos Ok Lo mismo Tiramos el fondo Ya tenemos nuestras marcas Las combinamos Seleccionamos Y Las cuatro marcas Vamos a Edición Copiar Combinado Vamos acá Ahora A nuestra siguiente Capa del color rojo A nuestra capa amarillo Pegamos Control V Control D Seleccionamos En el verde Control V Control V Control D Para deseleccionar Y en nuestro negro Lo mismo Control V Control D Para deseleccionar Y Podemos ver que nuestras capas Quedaran Nuestras marcas de registro En el mismo lugar Excepto La primera Que siempre queda un poquito antes Entonces ¿Qué sucede acá? Eliminamos La que habíamos hecho Y volvemos a pegar Y ahora sí Todas están iguales Bueno amigos Espero que Hayan aprendido En este tutorial En este tutorial De simulado Y como yo siempre les digo Están ustedes Las tintas que van a elegir Y los colores que van a simular Hasta llegar Si quieren llegar Hasta el color preciso Hasta el color preciso De la imagen Ya está en ustedes Poder Incursionar Más allá En el tema En el tema Como siempre les digo Como siempre les digo Yo no soy profesional Yo no soy profesional En este tema Y aquí mismo Aquí mismo vamos aprendiendo Juntos Todo lo que es Diseños para Para poder llegar a nuestras imágenes Para poder estampar En nuestra serigrafía Así que amigos Espero que hayan aprendido Y ya Estaremos Estos días Con Más videos para Aprender técnica en serigrafía Ya yo creo que esta semana Voy a empezar a grabar algunos videos Estampando algunos diseños Y para ir Para que vamos practicando Hasta luego Suscríbanse Para que Háganle click a la campanita Para que así Sepan cuando suba un nuevo video Este día voy a estar subiendo varios videos nuevos Hasta la próxima